Llegamos a la zapatería Natasha que tiene también alrededor de 30 años aquí en la calle de Esteban a la Torre y ahí nos van a platicar pues todas las cosas que han visto a lo largo de todo ese tiempo en esta calle tan famosa que se especialista en el calzado. Así es, pues sí tenemos aquí como 25 años, la zapatería Natasha, realmente pues sí es una zona que concentra todo lo que es zapato, es muy muy bonita la zona zapatera, realmente la gente de Mayoreo viene para acá, Menudeo también, pero realmente lo que es más fuerte aquí es Mayoreo. Anteriormente decíamos que veníamos todos en familia a esta calle a comprar los zapatos, llega la cuestión de las plazas y ustedes ya aparte de tener su punto de venta de Menudeo pues ya se llevan todo también para esos lados, ¿no? Sí, claro que sí, era realmente familiar, o sea venía la gente en familia los fines de semana, caminaban por la zona, ya las señoras entraban al zapato, la que compraba de Mayoreo pues ya entraban ellos, pero sí, muy muy familiar. ¿Sabes qué? También recuerdo mucho de que venían algunos parientes y llevaban también, por ejemplo, a los pueblos. Ah, sí, 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 claro que sí, no, de hecho distribuimos a toda la república y todos mis vecinos pues también, o sea venden para toda la república y aquí la zona nacional, o sea todo. Yo le digo a la gente que hay que invitarla a que retome esas tradiciones que son muy tapatías de venir a esta calle de Esteban a la Torre y visiten y vean toda la oferta que tienen aquí. Claro que sí, o sea los invitamos a que vengan, es muy bonito, la tradición esta sobre todo es muy bonita del calzado, se aprenden muchas cosas y sí los invitamos a que vengan, que no nos olviden, que vengan a la zona. Exactamente, platícame un poco del producto que vendes tú aquí, sintético, de cuero, tenis, de confort. Vendemos de todo, de todo, calzado de piel, calzado económico, sintético, calzado de fiesta, casual, de todo tenemos, de todo tenemos. Bueno, pues que más quieren, pueden venir a la calle aquí de Esteban a la Torre que se ubica en el barrio de La Perla, es una calle bastante larga que baja hasta la calzada y puedes encontrar todo tipo y toda variedad de calzado aquí y puedes venir a visitar a la zapatería pues Natasha aquí con las chicas, te van a atender personalmente.